¿O no? ¿Quién tenemos aquí? Pues... uno que parece bastante tocho Sí Sí, sí, que inicie, que inicie protocolos de emergencia Vale, esto tenía toda la pinta de poder romperse Y yo mientras voy a ir cogiendo ese cofre, ¿vale? Ojo, zona de reparición restringida, ¿eh? Si es que me ha dado Pues diría que ha sido este Ah, es un pacificador de élite ¿Quién está diciendo eso? Cinco enemigos derrotados Vale, he cumplido un desafío A ver, voy a parar un momento No, aquí lo ves Con la de Paneta Active Para ver qué desafío tenemos en Camala A ver, tenemos uno aquí que es... Completa colmenas y colmenas de élite Vale, eso no va a ser posible Completos tornas de guerra en cualquier ubicación Vale, eso pues... Supongo que eso es algo que estamos haciendo ahora mismo ¡Hombre, que vienen más! Venga, Hulk, aplasta Sí, sí ¿Veis cómo deja Hulk con ese equipo que tiene El... El Gamma Haciendo daño Creo que hace daño residual del Gamma Venga Ahí está, fuera Se pareció eso de un dron, tío Parecía un dron, pero no era, no era O sea... ¿Le has disparado a Hulk y me lo has dado a mí? ¿En serio? Vale Sí, en triple divisor Dejad mala puntuación en triple divisor en Camala Les va a interesar mucho Interacciones a distancia Solo se puede interactuar con algunos objetos Con ataques a distancia Mente pulsado de 2 Sí, sé cómo funciona esto Hay que eliminar el nodo de seguridad Vale Eh, no deje subir Ahora sí Hola, ¿qué tal? Vale Pegado con alguna hostia ahí, eh Vale A ver, ¿qué hay que hacer? Vale Eso es lo que hay que hacer No sé quién me estaba golpeando, pero vale Hola, ¿qué tal? Eh... Otean filtros descontaminantes completado Eh... Mira, esa era una tarea Eyyy, eyy, eyy, eyy ¿Qué pasa? Se nos lía, se nos lía aquí He activado la agrandar para... Para que no lo atasen, vaya Porque estaba la cosa... Se estaba poniendo una cosa bastante fea Hola, ¿qué tal? No quepo ahí No puedo subir, no quepo No puedo subir porque no quepo duro bastante el agrandar eh, con la mejora que le hemos hecho de 5 segundos duro bastante, me gusta, me gusta también podría haber usado el de curarme en vez de agrandar pero bueno, agrandar no tarda mucho en cargar, eh cuidado, lo puedo pillar esto parece que no lo he pillado al sacar esto lo merecen más, pues tiene pinta pero mira en un momento, lo hemos quitado de en medio vámonos, nuevo nivel, punto de habilidad ganado echemos un ojo a eso echemos un ojo a eso porque yo había dicho que íbamos a poner esta mejora no me deja, requiere nivel de héroe 10 nivel de héroe 10, nivel de héroe 10 vale, todo esto está bloqueado bueno, menos esta, esta sí puedo ponerla concedo una carga adicional de chócala no sé qué es esto de una carga adicional la verdad es que no sé qué quiere decir que una carga adicional en función de la especialización de chócala elegida derrotar a los enemigos chócala devuelve una porción de energía de habilidad héroe y queda salto vale bueno, lo de la carga adicional no sé qué es no sé si es que puedo hacerlo dos veces que tiene más daño no sé qué será vamos Eroma ha aparecido de la nada según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza se aseguraron de que no pudiese volver a usar los míos alteraron mi fisiología si cambio de tamaño, moriré lo siento mucho pero... pero Hank tiene poderes no es un traje vale, pero a lo mejor incluso con el traje, no no sé no sé mira, en esta zona tío hemos hecho... antes hemos jugado aquí en un escenario exactamente igual que este parece que los escenarios tampoco se los han currado demasiado han reutilizado los escenarios parece han reutilizado los escenarios porque si recordáis este laboratorio es exactamente igual a a uno de los que habíamos visto antes vale, he visto eso ahí voy a dar una vuelta pensaba que eran unas torretas pensaba que era una torretas no, no, ahora habéis unas torretas sois unos tíos aquí campeando pues ya no estás campeando ahora están muertos venga hey, ¿quién me ha dado? a ver, sube, sube, sube ah, que no puedo subir bueno, no puedo subir pero igualmente he podido acarentar a ese vale, mira, ataques cuerpo a cuerpo hemos matado ya a 40 con ataques cuerpo a cuerpo que era una de las tareas había otra que era matar a 40 de distancia claro, eso es más para Iron por ejemplo por ejemplo creado yo venga tremenda baliza te has llevado, eh crack insignia sí, sí, muy bien insignia, no sé qué plasma sí, sí, yo que me alegro a ver, conexiones hay que activar cuatro de estos para poder abrir aquí ¿que no salimos enemigos? no lo sé veis, el laboratorio es igual ¿se puede abrir? el laboratorio es igual pero cambia, por ejemplo la forma de abrir las puertas o cambia que esta puerta de aquí arriba se tenía que abrir con los interruptores y ahora la he podido romper continúa el siguiente destino sí, pero te vas a esperar a que yo intente abrir esa puerta de ahí atrás te vas a esperar y para eso necesito encontrar los cuatro interruptores vale necesito encontrar los cuatro interruptores y aquí no hay ninguno mira, aquí hay uno aquí hay un interruptor hay otro al lado de la puerta mira, hay otro allí lo estoy viendo ahora tercer interruptor cuidado hay algunos malos y me falta encontrar el cuarto interruptor cuarto interruptor, por favor por aquí no va a ser pero por la parte de abajo hay dos arriba, quizás haya dos abajo, para compensar dos arriba y dos abajo, me parecería bastante lógico sí me parecería bastante lógico y es bastante lógico porque es así confirmado vale, entonces tenemos este de aquí y aquí rápidamente claro, eso no es rápidamente esto no es rápidamente por favor tío, que quiero subir ahí arriba quiero media hora para intentar subir ahí arriba dos tres y cuatro vale ahí está abierto y el cofre está aquí amarillo parece cobrado el cofre tío no se que va a tener, cómic encontrado modo de mejora bueno, tiene cositas tiene cositas eh, aquí hay otro aquí hay otro lo vamos a pillar y ahora sí nos vamos entre aquí bien vale todo, todo correcto vámonos el cabal, el cabal es que va rapidísimo bastante más que ahí no van con la armadura eh cosa que, no sé hasta que punto tiene sentido ¿dónde está el laboratorio? ¿seguro que es aquí? ya casi me he colado en la red de IPA ocultan algo un momento mientras atiendan a las fuerzas de IPA sí, vamos a atenderlos van a estar bien atendidos sé rápido ya vale, vamos a agrandarnos vamos a agrandarnos y vamos aquí a calentar a esta gente vale uno de los agentes ha caído o sea, si uso 8 cara mientras estoy gigante ¿qué pasa? no sé qué pasa sí, otra gente caído y madre mía que estoy dando al robot terror este con cámara eh vale, ojo vale, sí, sí, van 3 eh vamos, ahí está con el Hulkbuster y ahí está otro fuera vale, han caído todos eh rapidísimo han caído con muestras de sus experimentos una nave automática de transporte se prepara para el despegue necesito el contenido de ese transporte, sea lo que sea rápido antes de que se vaya vale, me dice rápido pero veis que no hay tiempo así que tampoco tampoco hace falta ir aquí a tope pero bueno, sí, vamos a ir no voy a estar parándome no a mirar las paredes venga, sí, sí, elude, elude la seguridad y... vamos a intentar encontrar a esta gente ojo el doblaje que se ha cortado estaba hablando y justo se ha bajado Iron Man del Hulkbuster y ha parado de hablar pero bueno, ya vimos que hubo un problema también cuando estuvimos en el Heroes Park que acababa de dejar de hablar, de repente parece que han llegado justo a tiempo necesito acceso a esos terminales tendré que mantener bajo control la mayoría para sobrepasar sus sistemas de navegación vale estamos jugando dominio recuperar el control de los puntos de acceso vale, estamos jugando dominio, eh estoy ahora mismo en B, ¿no? vengo a hacer algo vale, no simplemente puedes ir cogiendo la zona ah, vale, B es nuestra, ¿no? ah, vale, joder, B es nuestra, vale no hace falta que esté más tiempo aquí puedo ir a la siguiente eh, puedo ir a la siguiente vale 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 vale, vamos hacia C vamos hacia C hola, muy buenas me quiero llevar C, vale voy a ir atacándose a distancia un poco vale, parecía que estaban quitando A, pero la han protegido vale vale eh, está todo asegurado ahora mismo ese, ¿por qué me parece este marcado? pues no sé por qué aparece marcado, pero venga, ahí vamos a calentarlo me parece que ha muerto eh, ¿había otro marcado? mira, aquí hola, ¿qué tal? o sea, me ha calentado ese, eh vamos a ver que agarga aquí una hostia que yo creo que va a estar muy bien eh vamos ahí esos puños vámonos, vámonos, que aquí hay muchos, eh vámonos, que veo aquí muchos vale, se han blindado, se han blindado vamos a C hola, ¿qué tal? te veo aquí entretenido, eh no vamos a subir desde aquí vale sí, 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 sí con 0,4 segundos de sobra el transporte debería llegar al hormiguero dentro de una hora excelente trabajo volved aquí y comenzaremos a investigar esas muestras de IMA vale, pues creo que ha sido un 100% y 0 de los enemigos, eh no sé si aquí se puede mirar no, no se puede mirar no, no se puede mirar, pero vamos, que ha ido perfecto, eh joder, no he oído como esperaba, pero apuntaciones al 100%, eh estoy de acuerdo, Kamala vamos a continuar la campaña pero necesitamos tiempo para reagruparnos cuando llegue Tony con el Quimera estaremos mejor preparados para pasar al ataque vale, pero no podemos esperar mucho más vale, vuelve al hormiguero y hablaremos sobre qué hacer ahora venga, pues eso, volvamos al hormiguero vamos a volver al hormiguero a ver si a ver si tenemos ya lo necesario para reparar el Quimera que estaría bastante bien recompensa de facción disponibles y hemos ido por aquí por el portal, ¿no? hola, ¿qué pasa? ¿puedo hablar contigo? ¿estabas en San Francisco, el Eide? eso es, mi hermana y yo ¿tu hermana? ¿dónde está? está dando tumbos por aquí la reconocerás en cuanto la veas si, la reconoceré supongo porque tiene la cara azul como tú, ¿no? quiero pensar que es por eso vale, a ver, hola, ¿qué tal? eh, ¿con quién tengo que hablar? eh, tengo que ir a hablar con Cho, ¿no? no, no, Sara, te vas a esperar ahora, ahora iré contigo hola, eh, ¿qué te cuentas? ¿qué pasa? he oído lo que pasó con la lanzadera alegra esa cara solo quería darte una cosa a ver, ¿qué me quieres dar? seguro que quieres hablar conmigo rango de facción ha aumentado acepta esa recompensa en nombre de la facción ¿qué me das? a ver, hemos subido a nivel 4 la facción, eh ¿vale? hostias, 300 fragmentos nos han dado, eh 200, 150 hostias, hostias, nos han dado un montón de unidades, de fragmentos tenemos casi 1000 fragmentos, eh vale, 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 me gusta me gusta, me gusta pues tenemos este de aquí, eh el ISO 8 azul ¿qué es esto? ¿qué hace? pues, eh carga de la habilidad heroica 1,3% más de velocidad de carga de la habilidad heroica definitiva y en el siguiente momento en el siguiente momento la otra ventaja que tiene es que aumentan un 11,3% el daño de aturdimiento de los ataques poderosos vamos a comprar esto vamos a comprar esto, esto es para es para mis Marvel, es para Kamala lo vamos a poner a ver, por favor no te pongas tanto lo vamos a poner ya de ya de ya ya de ya este estaba bien para la experiencia, ¿no era? si, este estaba más experiencia no lo voy a quitar, porque bueno la experiencia, pues está bien pero ¿este que hacía? no tengo 3% más de velocidad de carga de la habilidad heroica definitiva vale, pues ese está bien pero es exactamente igual que el que tenemos ahora mismo así que lo voy a quitar que no sé lo que sea fragmentos, plasma dame lo que sea y ahora esto lo vamos a mejorar pues todo lo que podamos creo que voy a poder mejorarlo al 10, eh y esta al 10 va a tener eh bastante potencia, eh está aumentando la valoración a distancia, eh si os fijáis es lo que está aumentando ha aumentado muchísimo 26 de potencia esto, eh 26 de potencia esto bastante bastante bien he conseguido algún equipo, mira pues tenemos esto que es bastante mejor invulnerabilidad del peso pesado es la misma ventaja de equipo esta pero tiene más potencia y además tiene otra habilidad que si puedo si, la vamos a poner los taques poderosos expulsa monodosis y de partículas prima pues perfecto perfecto esto fuera de aquí en principio no me va a interesar nada porque todo tiene menos potencia y es de menor calidad que lo que tengo ahora mismo así que lo quitamos todo de aquí del chaleco eh, que habilidad tenemos explosión reactiva pues entonces esto fuera vamos a quitar todo menos el de la resistencia criogénica y por último esto que también parece que lo voy a quitar todo porque tenemos el de mejor calidad así que nada todo listo vale en cosméticos a ver tenemos ahora mismo este traje hecho a mano tenemos este a ver bien mayor es un poco mejor no? si, me gusta más este creo que si, creo que prefiero ese tenemos más cómics y como veis los cómics mira ahí venís a la derecha bonificaciones a ver son las bonificaciones que tenemos en este momento así que eh, lo dicho pues los cómics dan dan bonificaciones así que, bueno pues son cosas secundarias son coleccionables pero son coleccionables útiles tampoco da mucho, ¿no? un 0,5% un 1% tampoco dan ninguna brutalidad, ¿no? no da una superventaja, ¿no? pero pero bueno, menos en nada ¿no? menos en nada y esto, los activos de inteligencia bueno, esto es para verlos si queremos pero sin más yo creo que he comprado todo lo que tenía que comprar catalizador de alianza tengo 4 más experiencias de facción de alianza de inhumanos este está bien, ¿eh? me cuesta solo 200 128 este está bien pero no sé hasta qué punto lo voy a utilizar quizá en algún momento del juego me viene bien, ¿no? no sé cuando ya haya completado el juego y y me quede un trofeo que sea pues subir el rango máximo de la facción de inhumanos ya, pero igual para ese momento he encontrado uno mejor que este entonces no, no voy a comprarlo este de aquí no puedo comprarlo que tiene potencia 20 esta insignia que la verdad que tiene muy buena pinta pero ahí se va a quedar categoría legendario ya, ¿eh? categoría legendario ya a esta altura, ¿no? que tampoco llevamos tanto del juego sorprendente, pero cierto de momento no voy a comprar nada más, ¿vale? pues la resistencia cree que sí y mucho oh, gracias tío, cuando estaba así hablando con un personaje no me he dejado de moverme ni a hacer nada ¡Ey! echa un vistazo a la zona de entrenamiento vale, pero antes de la zona de entrenamiento vendedor de facción líder de la resistencia a ver vale, vendedor de facción y yo he venido por aquí, ¿no? sí quiero mirar el otro vendedor ah, vale, el otro es vendedor de equipo sin más voy a mirar el vendedor de equipo a ver qué me vende que igual hay algo que me interese sí, sí, estás a mi servicio, vale pues como estás a mi servicio quiero que me enseñes porque esto, mira, esto es legendario esto te... estaría muy bien, ¿eh? estaría muy bien, pero no tengo... no tengo suficientes mira, aquí puedes comprar fragmentos Uru plasma y nanotubos vale, puedes comprar de estos pero no tengo fragmentos suficientes, tío el problema es que aquí solo puedo ver el equipo de... del personaje que llevo en este momento, ¿no? no puedo cambiarlo claro, a lo mejor tengo equipo de... de Iron Man o de Hulk que no me interesa lo podría cambiar por fragmentos y... o lo podría desmontar, ¿no? para tener fragmentos y a partir de ahí... pues tener... comprar ese... comprar ese chaleco de... de potencia 20... calidad legendaria está moviendo calidad legendaria a estas alturas del juego, ¿eh? es que mira como llevamos la historia, tío esto es más de la mitad, ¿eh? esto es más de la mitad si veo que el juego es corto que parece que la historia, pues... no es mucho más larga aunque no hemos visitado a los jefes, ¿no? los jefes estaban aquí en el... ¿dónde estaban? parte de colecciones, ¿no? creo que estaban los jefes uff... código sí, aquí están los jefes de momento solo hemos enfrentado a dos jefes pero... ya veis que... es que si miramos esta barra de aquí llevamos más de la mitad del juego esto es más de un 50% no sé si es un 55... un 60... pero más de un 50% del juego es... es evidente, ¿no? si miramos la barra en dos está por encima de... de la mitad eh... lo dicho, que si el juego termina subiremos las... las misiones icónicas estas, ¿no? de los diferentes Avengers y alguna cosita más, seguro molan tus poderes es decir... que parecen chulos yo... soy... polimórfica creo pero... mola es como... tener brazos elásticos y eso... todavía estoy intentando que no se vea ridículo pero... eres inhumana sí ¿cómo te llamas? Dante Kamala ¿qué te ha pasado? me rompí la pierna durante la huida me rompí la pierna durante la huida bueno... al menos lo conseguiste mi madre volvió a por mí sí... yo escapé a ella la capturaron bueno... lo saben, ya se estarán aquí en un par de días, ¿vale? van a tomar la prisión y tu madre volverá a estar bien un par de días ¿por qué nadie me escucha? escuché al Dr. Pin decir que van a trasladar a todos los prisioneros a otro sitio bueno... pues también darán con él no lo harán tus Avengers llegarán muy tarde déjame ayudarte no... no lo entiendes somos inhumanos no importamos nada eso no es verdad tengo que contárselo a los podríamos hacer algo jugaríamos jugaríamos jugaríais a ver... Bruce, ¿dónde andas? tengo que convencer a Bruce y al Dr. Pin de que vuelvan a la prisión pues aquí está el que no está aquí es Tony, ¿eh? y Roy el sigilo es clave enseguida, Dr. lo reconozco es una genialidad ¿eh? un segundo sí, sí, ¿qué pasa? y me ha llevado a los inhumanos a un lugar más protegido pronto has hablado con Dante perdón, ¿quién es Dante? uno de nuestros supervivientes inhumanos conseguimos rescatarlo pero su madre sigue dentro nuestra huida provocó que Ima aumentara la seguridad lo pillo tenemos que ayudarlos eso no es buena idea ¿qué? hay inhumanos ahí dentro no lo entiendo, está la madre de Dante no podemos quedarnos sin hacer nada no nos vamos a quedar mirando, ¿vale? Roy acaba de salir con los núcleos de energía lo que significa que Tony llegará aquí en menos de un día tenemos que esperar pero no lo entiendo tenemos a Hulk Kamala, llevamos intentando infiltrarnos en ese edificio meses salir fue mucho más fácil que entrar y además nos ayudaron desde el suelo sus muros son casi impenetrables tú ya viste lo que hicimos allí ¿puedo ayudar? es demasiado arriesgado tú no lo entiendes, no eres inhumano no estás lista no estás lista lo siento, esperamos lo siento, pero no no puedo quedarme de brazos cruzados ojo nos vamos a escapar no creo que pase nada no creo que haya nadie aquí esperándonos pues nada pues nos piramos pues nos piramos así de siempre nos vamos de aquí ¿qué? no estás dormido no estás dormido llave informaré al doctor B ¿podrías no hacerlo? de acuerdo buenas noches jajaja vale que fácil ¿no? jajaja la verdad es que sí que ha sido ¿te importaría socializar? venga, sí ¿por qué me guardas el secreto? eres la innovada protegida por Jarvis bien de mérito haber conseguido un privilegio así gracias supongo ¿sí? ¿te importaría socializar? dice Roy que crack Roy parece que bueno no es que sea un robot sino que es el sistema ¿no? eh es como Jarvis es como Jarvis y bueno pues Roy pues controla todos los robots vale por aquí hay bastantes cofres ah no, esto está abierto eh sí, pero sí, bueno hay bastantes cofres pues sí, sin duda gracias tío está de guardia pues hola Kamala ¿sigues despierta tan tarde? a ver que le cuentas sí iba a mentir pero me voy a la prisión no estarían trasladando prisioneros si no fuera por nosotros lo respeto te ayudaré ¿en serio? así y sin más tengo un buen presentimiento contigo pero necesitarás esto hay muchos peligros por ahí gracias tío pues nada pues ahí ya está nos vamos a ver la pestaña de equipo de menudo de personaje a ver artefactos los artefactos son objetos de equipo especiales con ventajas únicas y de gran calidad una vez se ha encontrado un artefacto se puede equipar en cualquier héroe disponible como en el equipo las ventajas a los artefactos deben desbloquearse antes de poder usarse hace menudo de personaje luego a la venta de equipo sí esto ya sabemos lo que es vale, tenemos un artefacto que es este piedra norn sagrada de la voluntad letal ventaja de equipo determinación de los einger aumenta un 5,4% la probabilidad de crítico con el aumento de daño activo la siguiente es aumenta la duración de todos los refuerzos de daño en 4 segundos y pulsa L3R3 a la vez para activar un aumento de daño ojo vale, vamos a hacer la primera mejora y la siguiente no puedo hacerla porque no tengo los recursos ehh necesarios pero bueno y ahora que? pues ahora nos vamos tampoco tenemos que ver hola, donde estamos? esos inhumanos necesitan nuestra ayuda si lo consigo me perdonan espero pues esperemos esperemos que sí hay que ir a la prisión no a la prisión desde aquí tengo que decirlo volveré antes de que Bruce sepa que me he ido ehh, sí a no ser que te capturen claro, entonces ahí se va a entrenarse así pero es más que se ha agarrado al límite la verdad porque ni me he dado cuenta de que había un salto ahí vale pues aquí ha pasado que ahora han venido para liarla un poco, no? laboratorio de Mónica, coleccionable un cofre, a ver ojo un chaleco épico es mejor que el que tengo pues este sal 15 tiene explosión reactiva se tiene refuerzo reflejo y después tiene eh, probabilidad de activar un refuerzo de daño al recibir daño crítico vamos a poner este, sí vamos a poner este, voy a mejorarlo ya con este igualamos la potencia puedo volver a mejorarlo puedo volver a mejorarlo y se queda con potencia 17 vale equipo de mayor potencia disponible donde? vamos a ver si te estás refiriendo al chaleco que acabo de poner pues no me digas tonterías porque me lo acabo de poner sabes? sabes? ehh, vale anda si, va muy en serio punto de habilidad ganado vale, pues a ver que puedo mejorar el tema de maestría esto que es maestría tío? esto todavía nivel 15 si, parece que tenemos que estar a nivel 15 por aquí mejoras que puedo hacer solo puedo hacer esta de aquí que es para que? recuperar un 65% de voluntad adicional a lo largo de varios segundos al activar espíritu sanador vale y ya esto está todo mejorado hasta el nivel 10 vale? es decir que la próxima mejora que es el nivel 9 la tengo que hacer si o si de de algo de esto vale? o guardar mi punto de habilidad amigos de troja si, claro, pan comida tengo hambre tienes hambre? puedes haberlo pensado antes de venir tú sola ahí a liberar inhumanos que vamos a ver como nos sale esta jugada porque esto esto no lo vamos a engañar tiene mala pinta una gran puerta amarilla una gran puerta amarilla me está quitando entrada si voy a abrir esto y entro anda mira robote inhuman bueno estaban tratando no aparecer vale 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 bien 19 de potencia eh ni tan mal eh ni tan mal eh ni tan mal ni tan mal vale toma hostia toma hostia que se va a llamar venga venga siento yo de elite hey vale bueno no hay problema no hay problema bueno si a ver un poco de problema así que eh bueno pues si quiero ponerle nombre pues bueno no es mala idea vale vale ojo nos arrendamos vienen mas vienen mas si L1 R1 para usar la habilidad heroica definitiva vale joder estaba demasiado lejos no estaba golpeando ahora si ahora si ahora si ahora si y ahora este ahora mismo la prioridad es calentar a este la prioridad es calentar a este que es el mas problemático y ya con eso me gusta por el que sea ah es que hay dos bueno habría estado bien saber eso eh habría estado muy bien saber eso pero debería haber acabado ya la granada eh si vamos a ver no se ha cansado no puede usar más sus poderes, se ha cansado se ha desmayado y por supuesto pues